Gobernador, déjeme insistirle en algo. ¿Por qué usted dice que estas disidencias de las FARC de Iván Mordisco prácticamente ya están en las boteras de Bogotá? Estamos hablando en las afueras de la capital del país. ¿Por qué dice usted eso tan contundente? Porque fuimos y nosotros hicimos el recorrido. Lo empezamos en Cabrera, en Cundinamarca. Luego pasamos a la localidad 20 de Sumapaz y luego nos fuimos al Alto de la Alegría. Eso hace parte de una vereda que se llama La Sonora, del departamento del Meta. Y las comunidades nos lo dijeron. A mí personalmente me entregaron información de la presencia de hombres uniformados y armados. A nosotros, la comunidad, y eso le puede dar constancia al señor gobernador de Cundinamarca, nos informó de la presencia de estas disidencias en el páramo de Sumapaz. O sea que lo que yo antes advertí como una posible sospecha, hoy está verificado. Pero además de manera más contundente, usted vio lo que pasó antier. Los mismos soldados que nos acompañaron en esta tarea, soldados de nuestra séptima brigada, los mismos que nos acompañaron al regreso para el departamento del Meta, a las 11 y 45 sostuvieron combates en el cañón del río Duda, en el cañón en la frontera con el páramo de Sumapaz. Y luego en horas de la tarde volvieron a tener enfrentamientos, al parecer con disidencias de la parte. O sea que ya no es una sospecha, ya no es un rumor, ya está verificado, está clarificado por parte de la comunidad y el mismo ejército sosteniendo combates con ellos, pues eso no deja lugar a ninguna duda. Gobernador, usted estuvo hablando con el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. ¿Qué le dijeron ellos frente a lo que está sucediendo? ¿Tienen la misma preocupación que usted cuando les hace todo este planteamiento tan grave? Perdón, yo creo que sí deben tener la misma preocupación, porque que ellos hayan aceptado el reto de irnos a hacer ese recorrido tan grande. Ellos viven recorriendo su territorio. Claudia ha recorrido muchas veces la localidad 20. Ella dice que además es la alcaldesa que más ha ido a la localidad 20. Al gobernador Nicolás uno también lo ve caminando por las montañas de Gutiérrez, de Cáquez. Ellos recorren su territorio, pero que hayamos logrado coincidir en hacer este recorrido, yo creo que es porque tienen no solamente la preocupación, sino la responsabilidad necesaria. Y ahora que fuimos al territorio, que hablamos con la gente, que nos contaron lo que está pasando, cuando lograron recibir el informe de las fuerzas militares de los enfrentamientos con las disidencias, pues deben tener las preocupaciones. Pero uno no se puede quedar llorando en este asunto. No es un asunto ni de llorar ni de lamentarnos, sino de enfrentarlo. Presencia del Estado, presencia de la fuerza pública. Vamos a volver nuevamente al territorio. La gente de la zona no la podemos dejar sola, porque cuando quedan solos espacios en el territorio nacional, esos espacios los copa la delincuencia, como nos ha venido pasando en los últimos años en el departamento y en algunos lugares de Colombia. Muy bien, pues, gobernador, queríamos conversar con usted, queríamos realmente, quedamos muy preocupados tras su testimonio. Lo que está pasando en el Meta es muy grave, en el sur del departamento especialmente, y alguien tiene que ser capaz de contener a Mordisco, que es un criminal, narcotraficante, que está armado hasta los dientes y que es capaz de hacer lo que sea. Además, pues, la obligación de las autoridades, del Estado, de la fuerza pública, de los gobernantes, es garantizar la seguridad de los habitantes del país, en el país, y en este caso los habitantes de esa zona del país muy especialmente. Simplemente quisiera despedirlo preguntándole qué le dijeron Claudia López y el gobernador Nicolás García cuando usted les advirtió que para acá vienen las FARC. Inmediatamente dijeron, nos vamos para la zona. Vamos a hacer un recorrido de dos, tres o cuatro días, lo que sea necesario. Se convocó Consejo de Seguridad en el Batallón de Alta Montaña, en Las Águilas, lo que antes era el territorio de Romaña, hoy es territorio de las fuerzas militares. Y recorrimos parte del Sumapaz. Nos fuimos allá a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en el Páramo, a ver cuál era el recorrido, a hablar con las comunidades. Y yo creo que esa visita, que yo creo, entre otras, esa es una visita histórica, eso va a arrojar resultados. Nos anunció el Ministerio de la Defensa porque nos acompañó un funcionario del Ministerio, Vladimir Fernández, el director de Seguridad Ciudadana, y nos informó de que van a ampliar el número de hombres en un número muy importante para cuidar y contener en ese corredor para que no se vayan a volver a repetir la historia. Yo vi a Claudia y a Nicolás muy, muy comprometidos, y creo que ese es el mensaje para el país, que los manda. Lo digo con respeto también por mis colegas, gobernadores y alcaldes, pero todos unidos con la fuerza pública, de la mano de la fuerza pública, a cuidar, a contener, a denunciar, para que estos hechos no se repitan y sigan con este crecimiento que realmente nos genera preocupación.